Tengo que empezar hoy hablando de religión. ¿De religión? Sí, concretamente de las hostias que le están dando a Carmele. Ángel. Concretamente de eso. Atención a lo que podíamos leer hoy en Vertele. Ya verás. Ahí está. Tsunami de críticas anti Carmele en Eurovisión. Parece ser que, bueno, al principio a la gente le hizo gracia lo de Carmele y tal, pero a medida que se acerca el momento, la idea de enseñarle a toda Europa lo que tenemos aquí en España, mola poco. Prefieren que no vaya. Ya. Esto es como cuando eres niño y tus padres te compran un bicho con la condición de que los condas cuando vengan visitas, ¿no? Sí, más o menos es eso. Sí, sí. Ya. ¿Y qué pasará si Carmele consigue llegar a Eurovisión? Pues supongo que como venganza por haber tenido que soportar su berridos, pues el resto de países de la Unión Europea nos bombardearán. Eso será un poco... ¿Y no se puede hacer nada para asegurarnos de que no irá? A ver, en principio hay unas cuantas cosas que podrían hacer para que Carmele quede descalificada. Por ejemplo, esta. Atención a lo que podríamos leer en el confidencial. El tsunami de Carmele, plagio de una canción franquista. ¿Eso es verdad? Carmele ha plagiado una canción franquista. Carmele ha plagiado algo más que una canción franquista. Os cuento, el arqueólogo de ese lo que hicisteis ha estado investigando... ¿Tenemos arqueólogo? Sí, sí, ¿eh? Majísimo, además. Es un arqueólogo que es un encanto, sí, sí. Pues resulta que nuestro arqueólogo ha descubierto un documento que llevaba años oculto. De hecho, está algo estropeado, pero te aseguro que a pesar de la antigüedad, demuestra que Carmele ha plagiado algo más que una canción franquista. Ya verás. Vamos a ver antes un trocito del videoclip de Carmele. Mira. Este es el videoclip con el que Carmele va a representarnos a todos, ¿verdad? Que es ella, pues haciendo estas cosicas y tal, con todas las avances del siglo XXI. ¿Vale? Lo tenéis ahí en mente, ¿no? Vale, os habéis fijado. Bueno, pues ahora prestad atención a este documento porque el parecido entre el videoclip de Carmele y el documento que ha encontrado nuestro arqueólogo es sorprendente. Ultramar, ultramar, sueño amado de todo. Amado de todo. Ultramar, ultra, 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 ultra. Y es que yo soy un tsunami. Yo soy una chica y es que soy pago imparable. No te puedes resistir. ¡Español! Te espero en el sojo con mi botox al horno. Tocando el arpa con mis uñas de laca. Y es que yo soy un tsunami. Yo soy una chica y es que soy algo imparable. No te puedes resistir. Feta, Feta, Furro Español. Feta, Feta, Furro Español. Pero la verdad es que buscando por internet hemos descubierto que hay gente a la que realmente le avergüenza lo que está haciendo Telecinco y Carmele. Lo importante es que Carmele sigue en cabeza, pero por poco tiempo, ¿vale? Porque afortunadamente nuestra campaña por Noel Soto está empezando a dar sus frutos. Mira, recordemos el vídeo de Noel Soto. Vamos a verlo. Bueno, recordemos que nuestro plan es que Noel Soto represente a España en Eurovisión para aprovechar que Cristina lo conoce y sale bailando en el vídeo y hacer el mejor reportaje televisivo, eurovisivo de la historia. Oye, ¿cuántos puntos lleva Noel Soto? Pues eso es lo mejor, porque aunque Carmele tiene 77.000 puntos, Noel Soto tiene 2.171, perdón, 2.171. O sea, ahora mismo Noel Soto está a menos de 73.000 puntos de Carmele. Ah, mira qué bien, ¿eh? Está bien, ¿eh? Está bien, ¿eh? ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Es genial, Ángel! Sí. Noel ha subido casi 2.000 votos en 24 horas. Sí, sí, sí. Eso significa que si la gente deja de votar a Carmele y Noel sube cada día 2.000 votos, podría superar a Carmele dentro de 36 días. ¿Eh? Oye, ¿cuántos se cierran las votaciones? Dentro de 15. ¡Mierda! Sí, necesitamos el doble de votos por día. Es decir, 4.000 votos diarios para Noel Soto. ¿Lo conseguiremos? Claro que lo conseguiremos. Pues, raro será que Noel Soto no gane. Lo importante es no rendirnos y apoyarlo con todas nuestras fuerzas para conseguir hacer el reportaje eurovisivo más impresionante de la historia de Eurovisión. Y una cosa, ¿es necesario que le siga haciendo la pelota a Cristina? Es necesario que le siga haciendo la pelota a Cristina. De hecho, hacerle la pelota es la clave de todo esto. No sé si voy a poder hacerlo, ¿eh? Pero, ¿por qué no? Si lo más duro que has tenido que hacer es depilarle las piernas. No es tan grave tampoco eso. Eso no es lo único que he tenido que hacer. Ayer por la tarde me pidió otro favor. ¿Qué favor? Ay, tía, muchas gracias. De nada. ¿Qué hay que hacer? Pues nada, que me acaban de llamar, que tengo que irme a hacer un reportaje y me tienes que hacer un favor. No voy a quedarme con tu padre. No, si no hace falta que te quedes con él. Solo me tienes que hacer un favor con él y ya está, ¿vale? Pero cuando termines te vas. Vale, genial. ¿Qué hay que hacer? Pues poca cosa. Lo que me hiciste a mí ayer en el programa, ¿vale? Es que me tengo que ir pitando o se me echa la hora encima, ¿vale? ¿Me ayudas? Gracias. Bueno, no pasa nada. No es tan duro. Olvídalo. Nada, poquito a poco. Favores y piensa en el reportaje.